Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en el alma y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera esclavar de sus ojos juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sufrimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez que usted me desespera Me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo No juegue con mis penas ni con mis sufrimientos que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza Comprenda de una vez que usted me desespera Me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla Osted Usted 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 Dan solo usted Usted Gracias por ver el video.